Hola, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar el video te invito a que dejes tu like y te suscribas Ahora te traigo una rica sopa maruchan Pero ya sabes, cuesta un like ¿Ya lo dejaste? No lo has dejado Ya, bien, toma tu maruchan Ahora si, que comience el video Bueno gente, hoy vamos a hablar de este nuevo bug que ha salido en Free Fire Trata sobre explotarse una escuadra, un barril a otro Y esto queda en mil, si, ahí en donde se arman los chingalazos ¡Ese asqueroso hombre es un héroe! Ahora te voy a enseñar un fragmento del video que me enviaron Y este es el resultado Al otro barril Y bueno, que... Y tal, se tiene que cambiar por otro Para morir también Como podemos ver Aquí Garena va a detectar algo Como que... Tipo... Hay moja crena partida O algo así Y luego se van a ir a proceder al otro barril Y bueno, que se quede Uno que murió disparando Y el que dispara antiguamente Que se mete en el barril Y lo explota Como podemos ver Da un poquito de bug el juego Y aquí automáticamente Todo se comienza a eliminar Este bug, como les dije Fue creado por un brazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!